Hola, soy Cristina Ontaneda, nutricionista de Nestlé, y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es ¿Cómo hacer que tus hijos coman más verduras? ¿Sabías que si incluyes a tus hijos en la preparación de los alimentos, ¿consumirán más verduras? Bueno, un estudio realizado por Nestlé, publicado en el Journal Apetit, descubrió que los niños que consumen más verduras y las preparan junto a sus padres, podrán tener emociones más positivas, se sienten más orgullosos y se vuelven más independientes Un tip muy fácil de aplicarlo es el siguiente, corta las verduras en diferentes formas y figuras Colócalas en un plato y deja que tus hijos cuenten una inundatoria Otro tip es cortar los ingredientes que no les gustan, como las verduras, en pedazos muy pequeños Agregalos con un ingrediente que les agrada, como por ejemplo el huevo Elabora una tortilla de huevo y también decora los ensayos, les encantará Finalmente, puedes rayar las verduras y también puedes hacer una sopa licuada Seguramente serán casi imperceptibles Recuerda, visitan nuestra página web y redes sociales para poder aprender más sobre nutrición